Bien, gracias Amado. Miren, yo mirando las cosas que se publican y la diversidad que tienen las redes sociales y sobre todo Instagram, eso será un tema importante en su momento porque nosotros todavía, hoy somos la sociedad de la transparencia, súper transparente, todo lo publicamos, es decir, cualquier parte del mundo nos... Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar es que nuestro territorio dominicano está siendo en estos momentos objeto de una especie de peligro cuando tenemos la situación que se da en el vecino país de Haití. Y ayer decíamos que no debe de perderse de vista estos asuntos y que la gente, la sociedad debe estar atento y apoyar las medidas que tome el presidente de la república que está dentro de las funciones presidenciales y de las obligaciones de todo presidente cuando se suscitan situaciones como la que está pasando en Haití, y sobre todo por la vida insular que tenemos. La frontera dominicana es muy débil. Leía yo un informe de estos que hacen a propósito de la cooperación internacional, que a lo único que se dedican es a procurar debilitar la institucionalidad, no solamente en República Dominicana para hacernos débiles respecto a las decisiones que tomemos. Porque no las critican, al punto que se promueven marchas como la de ayer que no tuvo mucho sentido, porque debieran estar haciendo marchas para ir a contrarrestar en su propio territorio las bandas que hoy operan y que el poder político solamente aparece en periódicos y cobran salario allá con uno de los presupuestos más pírricos de miseria que lamentablemente Haití no puede sostener a su población. Y de algo estoy más que en comprensión, ¿verdad? Entiéndolo y estoy claro. Que es difícil que un país que no le proporciona a sus ciudadanos la más mínima de seguridad, el más mínimo plato de comida, la más mínima oportunidad de trabajo para sostenerse y sobre todo la seguridad, obviamente, que no están en condiciones de ellos mismos de sostenerse allí o mucho menos evitar que se vayan sus ciudadanos a buscar mejores formas de vida. El territorio dominicano que está en mejores condiciones, que ha ido superando sus crisis, a diferencia de ellos, aquí nos hemos puesto de acuerdo en muchos casos al punto que hoy podemos ver un presidente que llama a la clase política y a la dirigencia nacional y se reúne en palacio y todos por igual sin pensar en colores partidarios buscan unas alternativas y solución al tema de la protección de la soberanía nacional y de la frontera. Haití hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo en la medida que nosotros vemos en peligro nuestra integridad nacional. Y si hablamos del tema humano, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a que encuentren un punto de reflexión y de acuerdo. En la medida que se resuelve Haití en Haití, se restablece el trabajo, se restablece la seguridad, se restablece la oportunidad y se restablecen las instituciones que tanto necesita un país para ser país, para ser Estado. Ahora, con ese desorden y de este lado nosotros pensando en Belén con los pastores y entre nosotros mismos discutiendo temitas, perdemos de vista lo que realmente tenemos que tener muy claro. Decía yo que veía en un informe que colocaban incluso a la Fuerza Nacional Progresista que uno de los partidos del sistema que no logró una representación en el Parlamento es el que ha planteado un muro. Y yo le pregunto. No es necesario el muro. Pero lo que nunca nadie ha visto y ha dicho es que Haití, siendo el país más pobre del hemisferio, el más pobre de la isla, con todos los problemas, sin presidente, sin autoridades, sin ejército, sin policía, que vale decir, y hago un paréntesis, los pocos policías y militares que hay enfrentando revueltas y demás son héroes que hay que hacerle su reconocimiento, pero no solo por héroes. Me refiero a los haitianos que hoy usan uniformes, que fueron militares, pero a la desmembración de su sistema volvieron y se reunieron para ver si se escamienta un poco la inseguridad. Eso veo yo ahí un alto nivel de vocación de esa parte policial. Pero si aquí de este lado no ponemos atención a esos detalles y seguimos perdiendo el tiempo en unos detallitos como hacerle caso al ministro, nuestra orden presidencial es la de preservar la frontera, preservar la integridad nacional y eso el dominicano tiene que apreciarlo y apoyarlo. No en contra del ciudadano haitiano que está aquí, que eso es tan ubicado, que vinieron por la necesidad de salvarse, de salvar la familia, de salvar su familia, y el Estado tendrá que regularlo, igualito que cuando nosotros emigramos, tenemos que regularizarnos en el lugar que decidimos permanecer. Y recuerden que las migraciones es un acto natural del ser humano y que a la llegada del Estado y las fronteras se establecieron normas y esas normas tanto en Haití como en República Dominicana existen y deben cumplirse. Esperamos que haya una oportunidad en la que la clase internacional se decida ayudar a Haití como lo prometió y que en definitiva puedan resarcir un tanto los daños y errores que cometieron en el pasado cuando intervinieron esa nación para dejarla peor. esa minustad que en principio fue con el propósito de que el sistema de Naciones Unidas allí sirviera de fiduciaria y que permitiera que se restableciera luego de la crisis y derrocamiento del último presidente electo democráticamente que a la vez Jean Bertrand Aristide era un ferviente enemigo de la República Dominicana y lo ha sido siempre así con esas palabras todas sus intenciones fueron absurda perdón absurda ya hizo un toyo absurda entonces señores pueblo dominicano no se debe de minimizar no lo debemos ver mínimo lo de Haití es que allí no hay control es una bomba de tiempo que producto de los daños causados por los políticos de su país no han logrado ponerse de acuerdo y están en el desorden hoy quienes dirigen hasta las ayudas que se reciben la distribuyen las bandas en desmedro de quien y en perjuicio de quien de los desposeídos tan pobres que a veces ni tienen como llegar a República Dominicana a salvarse esa parte no es mi problema mi problema son los planificadores los que usan el poder que tienen para minimizar a la República Dominicana y quererla convertir en un estado pivote en un estado receptor de ese problema del cual el presidente ha dicho que no tenemos ni podemos cargar con ello es entonces ahí donde se debe de buscar entre los dominicanos fortalecer las bases institucionales que tienen que luchar por preservar nuestra frontera y el territorio nacional y nuestra soberanía por último con mi llamado en la medida que como ciudadanos llevamos aportamos a la concreción del verdadero estado partiendo del apoyo a la orden presidencial nos empezarán a respetar como un verdadero estado y dejarán de pensar que somos una colonia me refiero a la facción norteamericana que siempre ha pretendido conjuntamente con una facción traidora de la República Dominicana entre ellos los Bichini y el grupo que los sigue y a lo que ellos representan porque es un asunto de comercio y de empresa en esa misma medida vamos a ser respetados y vistos como un verdadero estado apoyemos y busquemos la manera de que se le apoya Haití en Haití ese es mi pedido gracias gracias